¡Eso! 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 ¡Vamos Tiguerito Arteaga! ¡Con ese rondín cajamarquino! ¡Para toda mi gente linda de Cajamarca! ¡Mire cómo bailan, qué bonito! ¡Eso! ¡Vuelo de día! ¡Vuelo de noche! ¡Vuelo de día! ¡Vuelo de noche! ¡Perderé mi vida por quererte! ¡Perderé mi vida por amarte! ¡Me he volado desde muy lejos! ¡Me he volado desde muy lejos! ¡Solo por verte cajamarquino! ¡Solo por verte cajamarquino! ¿Quién te ha de querer a ti? ¿Quién me ha de querer a mí? ¿Quién te ha de querer a ti? ¿Quién me ha de querer a mí? ¿Quién te ha de querer a ti? ¿Quién me ha de querer a mí? ¿Quién me ha de querer a ti? ¿Quién me ha de querer a mí? Sabiendo que yo te quiero y tú te mueres por mí A bailar, a bailar, la familia Guamán Infante Vamos conjunto folclórico Cajamarca Así, así, así se baila nuestra música ¡Gracias!